Y ya pasadas las 6 de la mañana, tenemos que iniciar con buena información. Tenemos que hablar nuevamente de este caso que fue noticia durante el fin de semana y por supuesto marcó el día de ayer, esta joven que fue abusada en plena vía pública. Justamente las imágenes que estamos viendo, Fernando, fue agredida por su novio, esta joven de 23 años. Por la persona que prometió quererla, amarla, cuidarla, porque él además vivía ya con ella. Pero qué novedades hay al respecto, qué ha pasado con esta persona. Te saludamos, Joaquín Luna, para hablar de este tema. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Fernando. Estamos afuera de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia porque nos preguntamos, ¿y ahora qué van a hacer los investigadores? Dado que el hombre, objeto de investigación o sujeto de investigación, ya no se encuentra en el país. Él tenía que presentarse a declarar, él tenía que ser citado, él tenía que ser puesto a disposición de la justicia. Y ahora, ¿a quién van a procesar? Dado que Wilson Diego Peña Lobo, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Gobierno, él salió la mañana del domingo de nuestro territorio nacional hacia otro país, concretamente a los Estados Unidos. La familia seguramente va a hacer las representaciones legales, dado que el día de ayer manifestaba el papá que pedía o alertaba su posible fuga. Y el fiscal departamental también manifestó o adelantó de que iban a pedir la alerta migratoria. Pero sin embargo, el hombre denunciado salió del país al día siguiente de lo ocurrido, al día siguiente de la agresión. Fernando. Este hombre era catalogado como un empleado asistente B de la Secretaría Municipal de Salud. O sea, él era funcionario público. Funcionario público. Y queremos mostrar justamente la fotografía de él, este acusado, justamente cuando está saliendo del aeropuerto internacional Viru Viru. Ahí está. Con sus maletas sale al día siguiente, horas después, en realidad, Fernando, de que haya realizado la agresión a su novio. Esta es la foto del agresor escapando. ¿Y qué pasa, Vivi? Y aquí nos preguntamos, ¿qué pasa si ese video no hubiera salido a la luz? ¿Qué pasa si ese ojo vigilante del vecino, de los vecinos, no estuviera tan atento con este caso y con otros? Él es Wilson Diego Peña Lobo, de 26 años. Ahora ya exfuncionario de la alcaldía. Joaquín, quiero consultarte lo siguiente. ¿Interpol podría actuar en este tema o cuál sería el procedimiento dentro del marco legal? Bueno, es un procedimiento bastante largo, porque el Ministerio Público, como está ausente el denunciado del Ministerio Público, igual de todas maneras tiene que continuar con las investigaciones, tiene que imputarlo por el delito de violencia familiar. En ausencia, él tiene que solicitar una audiencia de medidas cautelares y como él no va a estar presente, el juez tiene que emitir una declaratoria de rebeldía y a través de esa declaratoria de rebeldía solicitar a Interpol de que él pueda ser buscado en el país de los Estados Unidos a través de las diferentes alertas que son realizados justamente por las autoridades ya diplomáticas. Entonces es un trámite bastante extenso, que seguramente va un poco a agotar a la familia y este trabajo lo tienen que hacer tanto la fiscalía como también los administradores de justicia. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias.